Sí, la verdad que como anastronenses, en nombre de todos los anastronenses, queríamos hacerle un reconocimiento al Facuidadonato porque con su corta edad nos han representado y nos han representado también en esta gira europea que han hecho y la verdad que es un orgullo para todos, un orgullo ver la preparación, ver el crecimiento, ver la responsabilidad con que han manejado todo y para nosotros, para los anastronenses, creo que es un ejemplo a seguir por los chicos más chicos que se van a ir viendo reflejados esto, preparación, sacrificio, porque es mucho lo que hacen, mucho lo que constantemente trabajan para que esto pueda hacerse realidad, no solo ellos sino sus familias, la comisión del patín, el club, el club brindando un espacio, o sea, es mucho el esfuerzo que hacen todos los dirigentes del club para poder tener un espacio para que ellos puedan practicar y la verdad que todos estos resultados, toda esta gente trabajando, bueno, ellos lo hayan tomado con la responsabilidad, con la seriedad y con el compromiso que tienen, que uno los ve y uno los ve tan chiquitos y con tanto compromiso y con tantas ganas de dar y con tanta emoción, ¿no? A la hora de, como contaban ellos, a la hora de escuchar un himno, de escuchar el himno, la verdad que es una felicidad muy grande y bueno, queríamos hacer este pequeño reconocimiento en nombre de todos los ciudadanos de Armstrong como para tomarlos para que los chicos lo tomen como ejemplo porque creo que esa es la forma, y esa es la forma desde el compromiso y desde el esfuerzo propio como se consiguen los logros. Más allá de este reconocimiento que por supuesto es boledero y el agradecimiento que también realizaban las mamás de los chicos, ¿es posible que a raíz justamente de todo esto se pueda conseguir quizás también una partida económica que es justamente importante para el respaldo de esta u otras disciplinas de chicos que tengan competencias en el extranjero? Sí, es verdad, o sea, normalmente a través de la provincia se suelen conseguir, el problema es que al no ser categoría olímpica estaban, en estos momentos todavía son muy chiquitos y está costando mucho conseguir ese tipo de apoyos, seguramente se van a seguir haciendo todos los trámites, todas las tramitaciones para poder tener justamente algún solvento porque es muy duro para las familias, es muy duro para todas las personas cercanas para poder, son costos muy altos y bueno, esperando siempre que se puedan conseguir las cosas, así que seguramente estos logros sirven y sirven mucho para que eso pueda ser una realidad.